Con 40.021 casos de coronavirus confirmados por pruebas PCR y alrededor de 3.400 muertes en los últimos tres meses, Quito ha entrado en un periodo de desaceleración de los contagios que sin embargo se mantienen aún en línea ascendente. La capital ecuatoriana es la ciudad más contagiada del país, seguida de lejos por 14.122 positivos de Guayaquil, que en marzo y abril vivió una crisis sanitaria funeraria sin precedentes que obligó a algunas familias a convivir varios días con los cadáveres de sus parientes en los domicilios. El 14 de septiembre, cuando se cumplía la primera jornada sin el estado de excepción decretado el 16 de marzo, los contagios en Quito totalizaban 26.766 y en Guayaquil 13.593. Menos de un mes después, Quito ha sumado más de 13.000 contagios, mientras que Guayaquil, otrora epicentro de la pandemia, 529. Francisco Pérez, director de Política y Planificación de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, atribuye la subida en las cifras de la capital al aumento en la capacidad de diagnóstico del ayuntamiento y a una carga masiva de resultados por parte del Ministerio de Salud Pública. Nosotros teníamos identificados que existían alrededor de unas 40.000 pruebas represadas en el Ministerio de Salud Pública para el distrito metropolitano de Quito, es decir, no es que no se hayan procesado, ya procesadas, pero por cuestiones de logística no se pudieron subir a los sistemas de información del ministerio. Al no tener certeza sobre el número de pruebas y diagnósticos, el municipio basa sus análisis en indicadores como la mortalidad en exceso y la saturación del sistema sanitario. Con un evidente subregistro, pues los datos oficiales están sujetos al número de pruebas, Pérez calcula que entre el 10 y el 12% de la población de Quito podría haberse contagiado, unas 300.000 personas, y discrepa con el 22% señalado por el Ministerio de Salud, que significarían 600.000 personas.